¡Suscríbete! Si ahora nos encontráramos en un tren, ¿te pondrías a hablar conmigo? ¿Me pedirías que me bajara contigo? Pues claro. En este lugar hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Sigue ahí. Se fue. ¿Te comes a las chicas con los ojos? No me las como con los ojos, yo les hago el amor con mis ojos. ¡Oh, vaya! Estoy con un adolescente norteamericano. ¿Dónde está mi equipo? Me siento cercana a ti. ¿Sí? Pero a veces siento que tú respiras helio y yo oxígeno. ¿Por qué lo dices? Por vosotros. Quería que dijeras algo romántico y la has fastidiado. Eres la puñetera alcaldesa de Locolandia, ¿lo sabías? Lo eres. Así es como empiezan las rupturas. Oh, por Dios. Te aseguro que ese chico al que apenas recuerdas el dulce y romántico que conociste en el tren, soy yo. ¿Cómo puede ser que me atraiga tantísimo a esta mujer? ¡Suéltame! 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 Gracias.